Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y hoy tenemos un videíto que me tiene emocionada. He estado esperando este paquete ya bastante tiempo, de hecho desde que salió la colección de Jerry. Pero hasta apenas ayer me llegó y por fin lo vamos a poder utilizar hoy. De la colección en general, lo que más llamó mi atención fueron estos glitters. La verdad es que también me gustaron mucho los labiales, pero ya había hecho el pedido y como que esos los vi en videos después. El set se presenta así, tiene bastante completo porque nos incluye tres glitters y también nos trae su pegamento. Y también me gustó que el empaque pues está lindo, trae aquí a Jerry y las letras son similares a la que tenía Bratz. Está lindo, pero vamos a lo que nos interesa y vamos a estar probando los glitters. Ahorita traigo un maquillaje bastante sencillo, de hecho solamente traigo azul y plata. Y vamos a intensificar este plata con este que se llama Drama, que es el blanco. Trae un rosa y otro que es como rosita. Bueno, este es Fuchsia, este tiene más tonos tornasoles igual que este. Vamos a probar este. La verdad es que me pareció que para el precio está bastante bien porque nos incluye el pegamento. Y bueno, vamos a abrirlo. El pegamento se presenta de esta forma. El aplicador es un aplicador de tipo brocha, como si fuera un labial. Vea lo que nos va a facilitar más la aplicación. Voy por un espejo. Listo, ya traje mi espejito y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ocupar el aplicador que nos trae para ver qué tan funcional es. Voy a estar aplicándolos con una brocha plana como estas. Siento que está secando, así que me estoy tardando. Tal vez no debí tardarme tanto, pero ahorita lo vamos a solucionar. Ok, están bastante lindos. Son como unas hojuelas, me gustan. Bajé un poquito la luz para que lo puedas apreciar mejor. La verdad es que me gustan. Tienen unos destellos bastante lindos. Lo voy a poner en mi otro ojito. Ok, ya me apliqué las hojuelas en los dos ojos. Este me queda un poco más saturado que este porque salieron más grandes y en este como más chiquitas. La verdad es que me gusta, voy a bajar la luz de nuevo para que lo podamos ver. Ay, este ojo me encantó, quedó súper lindo. Ok, así se ven los ojitos con este tono que se llama Drama. Vamos a probar los otros dos tonos. Y para que lo podamos apreciar voy a estar poniendo un poquito de pegamento y te muestro cómo se ven. Ok, ya puse el pegamento y vamos a empezar por este que es la tonalidad rosita. Ok, se ve bastante linda. Esta tiene unas tonalidades más pastel a comparación de las que traemos puestas. Pero igual me gustan. Está bastante lindo, me agrada. Vamos a probar el otro. Ok, perdí el clip donde te estoy enseñando cómo aplico este. Pero te comentaba que este, a diferencia de los otros dos, tiene una forma de rombo y este tiene una forma más hexagonal. Y este, bueno, solo se entra en un color que es el fuchsia. Si me preguntas a mí, mis favoritos son el que traigo puesto y este. Este no me encanta tanto porque siento que solo es fuchsia. Sin embargo, creo que se ve bastante lindo. Ok, vamos a pasarle un poquito la brocha para retirar el exceso. Si es que quedó algún exceso. Por ejemplo, ese no estaba bien pegado. Lo que sí tengo que rescatar es que el pegamento es de una muy buena calidad y tiene muy buena adherencia. Porque no se nos estuvo cayendo el glitter. Y bueno, nada, déjame en un comentario cuál es tu tono favorito. Adiós. 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 Adiós.